Hola, muy buenas, yo soy Skaby de la tienda de MaxMoods por el Tenerife, un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy pues vengo a traeros un pequeño entrenamiento, sin más, vamos a empezar con el vídeo Bueno, como primer ejercicio y más destinado a lo que es el calentamiento, ¿vale? como pre-agotamiento por así decirlo, os pongo como ejemplo pues una serie de flexiones especialmente indicadas si os vais a trabajar con un compañero, va a ser bastante más divertido y llevadero, lo que yo os propongo es que realicéis una pequeña escalera hasta 12 repeticiones, bueno ya depende del nivel de cada uno pues a las que de, e ir subiendo de dos en dos, cuando yo hago dos flexiones, el otro compañero hace dos flexiones, pero lo interesante es no parar digamos por completo, sino mantener la posición digamos de flexión digamos erguida, ¿vale? con los brazos estirados y no apoyando las rodillas, entonces diríamos, yo hago dos, mi compañero hace dos, yo hago cuatro, mi compañero hace cuatro, seis, seis, ocho, ocho, diez, diez, doce, 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 vale, como segundo ejercicio os propongo fondos en anillas, para los que no tengáis anillas pues podéis hacer fondos en paralelas perfectamente, yo como tengo anillas pues eso, lo que propongo es igualmente una escalera, pero elevando un poco lo que es la intensidad, en plan, yo hago una, mi compañero hace una, yo hago dos, mi compañero hace dos fondos, así hasta diez, y una vez lleguemos a diez, comenzamos a hacer la escalera de forma inversa, es decir, nueve, nueve, ocho, ocho, siete, siete, y así hasta llegar nuevamente hasta uno. Bueno, luego en el resto del vídeo, pues como podréis comprobar, he realizado otra serie de ejercicios, ya el número de series, de repeticiones, pues ya dependerá, como siempre digo, del nivel de cada uno, de lo que pueda hacer, por ejemplo, los fondos en barras paralelas son bastante interesantes y bastante demandantes, no solo a nivel de pectoral y triste, sino a nivel de estabilidad sobre todo, son complicados de hacer, especialmente si no, nunca los habéis, los habéis probado, lo ideal sería que la barra o llegar hasta lo que vendría siendo la parte inferior del pecho, el rango de movimiento ideal y completo. Y bueno, luego igualmente, pues podéis ver una serie de flexiones en anillas, por ejemplo, que son bastante interesantes, que se nota un trabajo efectoral realmente bueno. Y bueno, sin más, podéis seguir viendo el vídeo, darle para atrás, darle para adelante, a ver cuál es la técnica de los ejercicios que he ido implementando, también deciros que a nivel técnico todavía me queda bastante que mejorar, especialmente con el tema de las anillas. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un like y nos vemos en los próximos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!